El destino de arroba paulstanlady y arroba rommel Pacheco está en tus manos. ¿Quién quieres que permanezca en la competencia de almohadilla Mirakeambila? Salva a tu favorito ahora. El actor argentino Santiago Ramundo ejecutó el mejor baile del sexto programa del reality Mirakeambila, con lo que no solo se convirtió en el padrino de la casa donada a los damnificados por el sismo, sino que también recibió un pase directo a la gran final. La noche del domingo de nueva cuenta las reglas cambiaron y se anunció que se tendría el primer finalista. La gala fue de película, ya que las estrellas le pusieron ritmo y sabor a célebres temas de la pantalla grande. Luego de las rutinas de baile de los participantes se dieron a conocer los resultados de la votación del público, que con 54% favorecieron a Paul Stanley y dejaron fuera de la competencia a Santiago Ramundo. Sin embargo, por segunda ocasión este coronó a su baile como el mejor de la noche y él junto con Fundación Televisa, Habitat para la Humanidad México y Mirakeambila donará la casa a la familia de Lisset Galindo Alonso, de Unión Hidalgo, Oaxaca. Los jueces Joaquín Cortés, Dayanara Torres y Lola Cortés coronaron con el mejor baile de la noche a Santiago, quien no solo tuvo el derecho de permanecer en la competencia y pasar directamente a la final, sino que debía nominar a uno de sus compañeros para la próxima gala. Ramundo nominó a Romel Pacheco, luego de que los jueces determinar que éste tendría que bailar junto con Paul Stanley y Greg y Rendón para la ronda de salvación, de la cual el nominado por parte del jurado fue Paul Stanley. Ambos se enfrentarán en la semifinal de Mira Quién Baila, el próximo domingo. Duelo de titanes. Arroba paulstanley de arroba romel. Pacheco. ¿Quién quieres que se quede en la pista de Almohadilla Mira Quién Baila? Vota y comparte, https2.barra.t.co.barra.fixndica3pik.twitter.com.barra.fixpdol. Mira Quién Baila 1010. Arroba en Quién Baila. Sept.3. 2018. Amigos de Almohadilla Yucatán. Ayúdenme con su voto para Almohadilla Mira Quién Baila. Compartan este video, en sus redes y sus grupos, recuerden que pueden votar hasta el martes a las 23 horas, no hay límite de votos y es gratis. PLS Almohadilla RT Almohadilla Feliz lunes Este es el link www.https.com www.oricunyalapic.twitter.com www.rtnj907 Rommel Pacheco Arroba Rommel Pacheco Septiembre 3, 2018 Rommel Pacheco